Bienvenidos amigos al mundo de TicNec En esta nueva ocasión te vengo a enseñar a como poder quitar o saltar la cuenta de Google A nuestro Samsung Galaxy A10 o A10S Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita Para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo Ahora si, comencemos Muy bien chicos, para empezar este bypass lo que vamos a hacer es darle en siguiente Luego aceptamos los términos y condiciones Ahora aquí nos vamos a conectar a nuestra red Wi-Fi Una vez conectado, en este caso voy a comprobar que si tengo una cuenta de Google Como pueden observar se restableció este dispositivo para continuar con una cuenta de Google Vamos a retroceder hasta el principio nuevamente Aceptamos los términos Y aquí vamos a seleccionar añadir red Luego entramos a este ajuste Luego a deslizar, tocar y respuesta táctil Luego respuesta táctil Sonidos y vibración Tono de llamada Seleccionamos el primer SIM Luego al más Luego a buscar Hasta que nos aparezca este pequeño microfonito que vemos en la parte superior derecha Ahora lo que vamos a hacer uso es de un chip o SIM Que tenga un pin de bloqueo Esto previamente se lo configura desde otro dispositivo Lo insertamos pero no todo, hasta cierta parte Aquí lo que vamos a hacer es insertar el chip Y presionar rápidamente el microfonito que vemos en la parte superior Una vez que se apague el dispositivo vamos a sacar el chip Le damos en aceptar y como podemos observar rápidamente se quita la notificación Este proceso lo vamos a hacer muy rápido Vamos a hacerlo nuevamente Vamos a insertar el chip y rápidamente presionamos de nuevo lo que viene siendo el microfonito Hasta que se apague la pantalla Luego sacamos el chip rápidamente Le damos en aceptar Y rápidamente vamos a deslizar para la derecha la hora Y bajamos la notificación del candadito Hasta que se nos baje la barra de notificaciones Ahora volvemos a pulsar varias veces en la tuerquita de ajustes que vemos aquí arriba Para que la notificación no se nos desaparezca Aquí vamos a seguir pulsando hasta que el fondo de pantalla que vemos ahí se quite Vamos a seguir pulsando varias veces Vamos a mover para un lado esta notificación Luego hacemos clic en la campanita Mantenemos pulsado por aquí Hasta que el fondo de pantalla se desaparezca como pudieron observar La barra de notificaciones quedó mantenida Ahora lo que vamos a hacer es activar el bluetooth Una vez aquí vamos a hacer uso de unos audífonos bluetooth Que compatibilicen para opción de llamadas Como pueden observar estos que tengo aquí tienen la opción de llamada En este momento voy a encenderlos y me voy a conectar Como pueden ver es este que está aquí Una vez conectado nos va a aparecer algo como esto Ahora lo que vamos a hacer es presionar la opción de llamadas En nuestros audífonos bluetooth Hasta que nos aparezca el asistente de google En este caso se me abrió esta parte Le voy a dar en cerrar Pero se me quita del todo Entonces una vez conectados los audífonos bluetooth Ya no nos debe de importar eso Porque simplemente vamos a pulsar la opción de llamadas Y nuevamente aparecería el asistente de google Aquí vamos a decir abrir youtube Y el automáticamente abrirá youtube Una vez abierto la aplicación de youtube Vamos a entrar a la parte de cuenta Luego configuración Luego above Y aquí podemos entrar a cualquiera de estas dos opciones Sea condiciones del servicio de youtube O política de privacidad de google En este caso voy a seleccionar la primera Y vemos que nos redirecciona hacia google chrome Le damos en aceptar y continuar Luego siguiente No gracias Y aquí vamos a escribir galaxy store Entramos al primer link Como podemos ver es el link oficial Cerramos esto Y vamos a seguir bajando hasta que nos aparezca esta parte en negro Que dice ir a galaxy store Aceptamos los términos y condiciones Le damos en acepto Y si nos aparece esta interfaz Le damos simplemente en actualizar Vamos a esperar hasta que termine de actualizarse El galaxy store En este caso lo he dejado un momento Hasta que termine de actualizarse Pero se ha quitado del todo Entonces para volver a entrar Simplemente vamos a hacer uso de nuestros audífonos bluetooth Vamos a pulsar nuevamente la tecla de llamada Y nuevamente decimos abrir youtube Luego entramos a condiciones de servicio de youtube Y volvemos a escribir galaxy store Entramos nuevamente a la galaxy store Y una vez aquí dentro de esta tienda Vamos a buscar Aquí arriba Y vamos a escribir Google Y entramos a esta opción que dice Google play service Hidden settings Esta que está aquí Asegúrense de que diga Hidden Y aquí lo que vamos a hacer es Descargarlo Aquí posteriormente Nos va a pedir una cuenta de samsung Les recomiendo que se creen una Eso si por nada del mundo Le den en continuar con google En este caso yo ya tengo una cuenta de samsung Voy a registrar mis datos Le damos en iniciar sesión Y aquí vamos a aceptar los términos y condiciones Y aquí vamos a escribir el código que nos va a llegar al número que nosotros habíamos registrado en nuestra cuenta de samsung Una vez escrito el código vamos a marcar esta casilla y le damos en realizado Como pueden ver dice sesión iniciada Y ahora si nos podrá dejar descargar esta aplicación Vamos a esperar a que termine de instalarse Y una vez instalado le vamos a dar en play Una vez abierta vamos a bajar hasta el último Y aquí vamos a entrar a la antepenúltima opción Es decir esta Tiene que decir algo como esto Una vez hayamos entrado aquí Vamos a seleccionar una contraseña En este caso voy a poner algo tan fácil como suscríbete Confirmamos y aceptamos Y una vez hecho esto simplemente ya nos podríamos regresar del todo Nos regresaríamos del todo Hasta la parte de elija una red wifi Aquí vamos a darle en siguiente Y como pueden observar Aquí vamos a escribir la contraseña que anteriormente habíamos configurado Le damos en siguiente Y listo chicos De esta manera nosotros tendríamos ya completamente desbloqueado Nuestro dispositivo Samsung Galaxy A10 Y aquí lo que restaría son pasos adicionales para completar una configuración Recuerden que después de todo bypass exitoso Lo mejor recomendable sería que restablezcan los valores predeterminados En este caso voy a restablecer mi dispositivo por completo Y listo chicos Aquí tendríamos simplemente que esperar a que el teléfono se restablezca por completo Ya no nos va a pedir ninguna cuenta Y bueno chicos Hasta aquí yo me quedo Mi nombre es Alejandro Del Mundo de TecNec Y nos vemos en un próximo video Adiós amigos Chau! 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 Chau!